Los famosos Fania Fieles ¡Vámonos, llegamos avanzando! ¡Vámonos hoy! Para todos los enamorados Y mal correspondidos Lo que más les gusta a las mujeres Yo no lo digo, lo dicen los hombres Bueno, los demás ¡No! Noventa y siete Porque todo fue Un juego de amor ¿Sabes? ¡Jabecito! Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Y el famoso ¡Segue, reggae, pa! ¡Segue, reggae, pa! El famoso JJ Contra Chocos Jugosos ¡Fansita TV! Porque todo fue Un juego de amor La mesa libre Y llamó al estaje ¡Vaya, vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Y que venga! ¡Que venga el sábado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Enamorado El famoso Sinti Pequeño Luqui Hasta Santa Isabel ¿Qué pensará? Sabor Impresionante El Vicky Somor Amor Rosy Amor impresionante Amor Impresionante Tú eres No Maravigotín Los chicos de Sabor Marisela Maravilla Siempre con la maña Impresionante Animos señores Pequeño Luqui Sin mi pato Contorno Enterno Misericio Fantasma Otra vez Contigo Amarcita Rojas ¿Cómo? Marrujas La voz Impresionante Provecírate Mi vida Mi vida La hermosa Jocelyn Asesina GSTV Para Siete Ponto Jimmy La Cáceres Borreguito Chata Homero Galo Mitch Para Peque Pantela Niño Fantasma Para Pequeño Luqui Los reyes De Juárez Siempre Pania 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 Y el famoso Sigue reyema Sigue reyema Sigue reyema Pania Porque todo fue Un juego De amor Viste Pania 97 Pania La hermosa Pania Hasta Pachuca Hidalgo No te escucho Los morros Y pesas Para Chiquis Carri Y Yari Y el boca Amor 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 Maricela Maravilla Sigue reyema Para Pequeño Para Pequeño Pania Lupita La Bella Carri Lunita López Bendiciones Buenas noches Saludos Especial Lunita López Es un hombre Para Dulces Y Chocolates El Elefante Como Vijo Padre Chompita Amor 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 Corazón Su Pequeña Yushin Como Todos los chicos De la luna La hermosa Lunita Hernando La hermosa Yushin Para Cris Y al Mastitos Inocentes Todos los que faltan Que se te vea Manía Bienvenidos hoy Saludos para Hermosa Boni Sabores del cielo Alejandro Lupita Sergio Kevin Lupita La Bella Prima Sin amor Para Noches Dice Dice Y llegó Paria 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 Llegó Votoroja Y al famoso Sé que el reggae Sé que el reggae va Sé que el reggae va Sé que el reggae va Porque esta es mi vida Esta es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón De puro corazón De puro corazón Paria 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 Animo señores Para Rodrigo Soto Tacos la choy Oye y siempre con la mania Solicito Santa Bárbara Vamos Tú no comprendes Pareciéndose con las rojas Que te hartes sembrando Cómbrate tu sonido y me Tú no comprendes Juanita Pulido Siempre con la mania La mania sabrosa A la descarga latina A del amor de mi vida Chuchini moni Siempre con la mania Buenas noches Dulcecito Martínez Todas las noches Todos los días Con Omarcito Rojas Gracias a todos Allá en el pecho De Pate Submigo Omarcito Rojas Y carregues 27 Omar Rojas La voz impresionante La mayoría sin amor ¡Vamos! ¡Vamos! Panecita y pato Jimmy Los K y tres Borreguito echando miedo La Mickey Pei de batera y niño ¡Fantasma! Un pequeño no Siempre con la mania Puro voz Va a morir 9-6 La frecuencia 0-7 Los Rayes de Juárez ¡Siempre! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo señores! Omar Rojas La voz impresionante ¡Amoniza se va! ¡Buenas noches! Panea 97 Panea 97 Y el grupo Mr. Chupo ¡Panea! Para chicas sin amor ¿De dónde? ¡Cupiaxta la lazada! ¡Siguaxta la lana! ¡Siguaxta la lana! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Siguaxta la lana! ¡Siguaxta la lana! ¡Siguaxta la lana! ¡Siguaxta la lana!